Todos los del bloque deben sostener a Jiménez, que es el candidato del caudillo. Hilario Jiménez, sin popularidad, no sirve ni para candidato de los imposicionistas. Es posible y aún probable que la benevolencia de usted lo ayude en su deseo. No sería yo, sino el pueblo. Es que no veo la causa que te obligue a rechazar una candidatura. No aspiro a ser presidente porque me consta que el caudillo te apoya a ti y no a mí. Hasta aquí hemos sido amigos. Ya va para meses que dejamos de serlo. En su deseo de hacer presidente, Hilario Jiménez, full storm. La Sombra del Caudillo, jueves, seguido de Enlatadas.